Otro sofá donde pongo los pies, tío. Esto ya es una tradición, ya. Luego cuando te vayas voy a... Un profanador aquí. Lo voy a hablar en el... La aspiradora. ¿Qué tal, pico, tío? ¿Qué tal? Una vez más aquí, que ganaste verte. Te la salto, ¿no? Este es el tercer vídeo que hacemos juntos. Sí. Es que ya se me escribió. Iba para el cuernal. ¿Sabes que la entrevista que te hice creo que ha superado las 300.000 visitas? ¿La primera? Sí, 300.000, ¿eh? La disfruté en ese momento, tío. Fue un gusto. Pero verte después de todo, pues Instagram, Internet... Es como esa... Ah, ¿no? Y mola mucho ver las personas reales. Ver, pues eso, la persona y no el personaje. Que muchas veces... Hay diferencia. Sí, sí. Yo me quité un peso de encima, tío. Y me pasó con James Roca también. Hice entrevista con él, ¿osí la viste? Lo vi. Me quité un peso de encima. Se marchó y fue como, mira, todo el odio que le tenía, todas las rabias. Como, mira, me siento mejor ahora. Con James Roca es difícil, ¿eh? Yo creo que con James Roca, nunca digas nunca, pero creo que estaría hasta incómodo yo, tío. A día de hoy ha cambiado mucho, ¿eh? Habría que verlo. Es que, claro, como tengo... En persona, tío, para mí fue muy diferente, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha educado, tranquilo, te pega permiso. O sea, muy diferente a lo que es en los vídeos. Ha cambiado mucho, yo creo. Pues me alegro, me alegro. Porque al final es lo que te digo, tío. Pero muchas veces se juzga a la persona y hoy en día parece... Te funan por nada, tío. Dices algo y ya los tiran y pa, 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 pa. Y o eres fuerte mentalmente o te dejan caos, tío. Pero tú, coño, ¿es lo que has pasado página? Es que, te digo una cosa, para mí es totalmente indiferente. Hace mucho... De hecho, viene una cosa... De hecho, lo dejé de seguir hace poco. Pero por una tontería. O sea, simplemente fue. Estaba viendo, me salió, digo, hostia, James Roca, tal. Y me meto en su perfil y pone... Siguiendo... O sea, seguidores tantos siguiendo... Y no seguía nadie. Digo, ah, que ni me sigue el mamón este tío. A chupar. Porque realmente, desde el respeto, no me porta una mierda, ¿sabes? Como yo a él, como yo a otros. Sí, sí, sí. Pero entonces digo, ah, será mamón. Y no sé, tío. Que es que está más feo de la gente. De todas formas, seguimos a mucha gente por compromiso. Claro. Por eso digo que yo entre ellos, a él, digo, lo seguía por compromiso. Lo tenía ahí. Y digo, bueno, me salen sus cosas y más. Pero digo, ah, que lo sigue encima no me sigue y no me aporta nada porque no me interesa. Desde el respeto... Y encima en el pasado el cabrón. Sí, en el pasado esto, a chuparla yo. Ale, fuera. Sí, sí, sí. Qué bueno. Quería repasar un poco, tío, tu año, el 2022. ¿Qué tal te ha ido? Pues tío, ha sido un año bastante... Lo empecé mal. Lo empecé mal con una hernia que encima se me estranguló, una operación de hernia. Me iban a operar. Y ya sabes que con el tema este de cómo está el mundo, cómo estaba y cómo está. En las PCRs, ¿vale? Me van a operar, me hacen una PCR para ver que está todo bien y doy positivo. Yo, pero sí, yo estoy bien, señorita. No, no, que sale positivo. Pero es que no me duele nada, tal. No, hay que posponer. Y en ese transcurso... Hostia puta. Estaba un día en casa cenando yo a mi ternera con patata en ese momento y me entró un dolor de la hostia. Pero un dolor brutal que fue como una especie de calambre que irradiaba la parte de detrás. Y digo, tío, a ver si voy a estar jodido del riñón. Claro, yo como a día de... Yo en su momento utilizaba química. A día de hoy está todo bien, pero es como nunca sabes. Y de repente, oye, puede, ¿sabes? Nada. De qué sé. Son cosas, no es normal. Bueno, pues digo, qué raro. Va más, a más, a más, a más, cada vez más. Me pongo blanco, me mareo, náuseas, ganas de vomitar. Y yo, esto no es normal. Meto el dedo donde la hernia lo toco y, tío, mente en blanco, casi me caigo al suelo y digo, vale, esto antes no pasaba. Voy al hospital que está aquí al lado. Pero del dolor. Sí, 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 sí. Voy al hospital que estoy aquí al lado. Y... Y nada, me atienden. Tres horas esperando para que me atiendan. Ojo, cuidado. Y encima una negligencia de la hostia. Ojo, llega el médico, yo ya retorzándome de dolor. Bueno, me han dicho... Me han dicho que tienes una hernia, ¿no? Yo, sí. A ver, levántate la camiseta. ¿Te duele aquí? Yo, sí. Aquí, sí. Aquí, sí. Aquí, sí. Es que me duele por todos los lados. Yo creo que estoy bastante jodido, ¿eh? Mira así y hace. Bueno, de momento no está la zona morada ni negra, no es grave. O sea, me estás diciendo, hermano, exacto. Si no sangra, no pasa nada, ¿no? Exacto, exacto. Me estás diciendo que hay que esperar a que se hayan angrenado las últimas para preocuparse. Pues, tío, fatal todo. No me hicieron nada. Yo no sé si es... En un hospital privado, ojo. No sé si es por ahorrarse, tal, pero ni ecografía. Mi amigo Raúl estaba ahí conmigo y le dice a la chica, a la enfermera, cuando ya estaba en planta, cinco horas después, que me tuvieron ahí en observación, ¿no sería interesante hacerle una ecografía? Y le dice, no, ellos lo han hecho hace cuatro semanas. Claro. Y él dice, ya hace cuatro semanas, pero ahora está aquí. Bueno, eso que lo decía el cirujano. Ni ecografía ni nada, me abrieron. Y a Estepa, porque Estepa fue a verme cuando se enteró, estaba allí a la mañana siguiente cuando yo salí de la operación. Entro yo en silla de ruedas. Estepa dice, tío, pero madre mía, ¿qué te hicieron aquí, tío? Pero, 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 como te, una negligencia de la hostia, pero yo qué sé, por tordejadez o lo que sea. Me acaba de decir el cirujano, que no tenía nada que ver con el resto. El cirujano, la verdad que muy bien, una operación increíble. O sea, no tengo ni cicatriz, o sea, todo perfecto, tío. Porque encima Estepa le dijo, oye, mira, que mi amigo se dedica a esto, tal, nosotros, el cuerpo, tal, intentad hacerle, por favor, sí, sí, tranquilo. Y todo muy bien. Y Estepa negociando ahí con el cirujano, ¿no? Sí, y sale. En plástica, a ti limpia, me lo dejas estéticamente bien, el abdomen visible. Y sale el cirujano, tío, y le dice, oye, tu amigo, esto es increíble, tenía la hernia salida por tres sitios y estrangulada. O sea, que ahí, cuando estás estrangulada es, si no estás en un hospital, claro, imagínate, por eso me dolía cuando estaba comiendo, porque eso ya no pasaba. Porque había una parte del intestino que estaba pinzada y eso. Y así empecé el año, la recuperación, perder masa muscular. Has encadenado muchas lesiones, ¿no? Muchas, tío, muchas. O sea, y si contamos también el tema de la ginecomastia, que aunque no sea una lesión como tal, es una intervención quirúrgica. Y luego lo de la pierna, ¿en qué año fue? La cicatriz en el 2019. Lo de la pierna. Luego 2020. O sea, cada año tienes una. Sí, tío. Cago en la puta. Sí, tío. Pero bueno, y realmente, hasta lo normalizo. No lo normalizo. Empiezas el año ya, espera. Sí, no, sí. A ver que me toca este año. Que le quito al asunto, porque yo creo que ya estás acostumbrado. A ver, llevar las lesiones con optimismo se nota, tío, lo que es la recuperación a nivel anísmico. Yo sabes cómo lo veo, tío, que es como lo estoy viendo ahora, que de hecho, como te he dicho antes del vídeo, hoy justo, ahora, he dado positivo hace un mes en mononucleosis y he tenido que parar de entrenar. ¿Eso es contagioso? No, no es contagioso. O sea, si nos besamos igual. ¿Sí, no? Si te la chupas, no. Bueno. Asumo riesgos. Aparte, ya ha pasado en plazo, pero hay que recuperar todo. El pensamiento que tengo es, joder, he perdido mucho, tío. De hecho, uno mismo más. Somos vigoréxicos. Yo lo acepto. Soy vigoréxico. Y cualquiera que le diga que no, es que ha entrenado poco o poco le apasiona esto. Cuando te gusta de verdad, mínimamente eres un poco vigoréxico. Entonces, siempre exageramos más. Lo que pasa es que te recuperas bien, eh. Sí, y quizás por eso estoy tranquilo. Y también... Se nota el trabajo anterior, los años de trabajo, la memoria muscular, se nota. Porque a veces haces el antes y después, después de las lesiones y te recuperas que da gusto, macho. Y también porque tengo el mindset, lo tengo ahí controlado, enfocado en plan, cuando ya estás mal, ¿de qué sirve estar peor? Pero aparte de eso, yo lo veo como, estaba aquí, voy para aquí, ahora me motiva y lo veo como un reinicio, tío. O sea, como la ilusión del primer día. Como cuando empiezas a entrenar, que te tomas tu primer batido y dices, esto me va a poner fuerte. Sí, sí, sí. Claro, pero tienes eso, ¿no? Esa, ah, y lo haces todo perfecto. Pues ahora lo veo como eso, como, mira, voy a empezar entrando. Un descanso, claro. Mis cuatro días, tal, una torso pierna, metiendo más intensidad, ajustando, pam, 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 dieta, nuevo reparto de macros y avanzando, tío, y lo veo así. Y al final es esto. Y a nivel laboral, ¿qué tal es el 2022? Bien, pero eso ya tanto, eso bien, tío. Tengo la suerte de que en todos estos años, a pesar de ser un personaje, por un lado, a nivel de que la, que no soy así, realmente no es que haga un personaje, soy un gilipollas. Pero a pesar de que la gente me vea eso, una cosa que me preocupaba en el pasado era, hostia, Marcos, controla con lo que subes, con lo que haces o con lo que dices, porque... Igual como que puede perderse el edad como entrenador. Claro, puede afectar a nivel profesional. Luego te das cuenta que al igual que te juzgan por una cosa o por otra, hay más de lo mismo. Y que has de ser la persona quien sepa diferenciar, ¿no? Y disociar una cosa con la otra. Y de hecho yo tengo gente de todas las edades, chavales de 18, 25, 30, gente de hasta 60 años, tío, y que se parten con lo que subo y saben diferenciar. Y cuando estoy ahí, estoy ahí. Y de hecho, pues lo veo, ¿sabes? Y eso me da tranquilidad. Entonces estoy muy tranquilo y muy bien, tío, muy bien. O sea, lo mío. O sea, tienes esa estabilidad con el tema de asesoramiento. Y ahí soy agradecido, por supuesto, porque como están las cosas hoy en el día, a nivel laboral, tío, en todos los aspectos, y en este nicho, ¿no? Como es que todo el mundo, tío, ya en el... Es que cada año más. Yo pensaba que cuando empezamos nosotros en esto, a los dos o tres años era cuando fue el boom. No, no, el boom está siendo ahora. El boom está siendo ahora. Los chavales ahí, que los ves todos como si fueran una secta, tío. Pero igual eso es un poco como de captación por parte de Pradels y de Tabep, ¿no? Has notado igual ese repunte. Sí, tío, mira, ahora que dices lo de Pradels, sí. Lo de Pradels, sobre todo, y tú vas a un gimnasio, y dices, joder, papá, y lo relacionas, ¿no? Con la camiseta de obsesión, no sé qué, contar, con cuál. Con el mismo modus operandi todos, tío. Con todos, con el, ¿sabes? Con la armadura. O sea, los caballeros de hace años que parecen ahí un... Yo soy un poco hate de las modas, ¿eh? Yo también. Yo cuando veo demasiado repetitivo los mismos patrones y todo el mundo igual... Yo desde el respeto también, pero es que a mí me echa para atrás la gente que carece de personalidad. Ya. Y no digo que sea el caso, pero es la imagen que dan. A ver, suelen ser jóvenes cuando pasa eso, ¿no? Se cumple, casi todos son chavalillos. Sí, tienen también una edad que... ¿Sabes qué pasa también, tío? ¿Qué es eso, no? Que, joder, yo los veo y yo estaba ahí y más o menos empecé a esa edad. Pero, claro, al día de hoy, tío, es como... Joder, en su momento nosotros también teníamos otras cosas. Al final son modas, coño, no podemos... Pero lo vemos desde un punto también más avanzado. Sí, a todo pasado lo vemos. Claro, tío. Pero es lo que hay. Pero bueno, pero que es a lo que voy. Que estoy agradecido por eso mismo, porque hay mucha competencia, tío, y cada vez más. Y es lo que hablábamos ya en otros vídeos anteriores, tú y yo, que al final hay mucha facilidad. No es como cuando tú y yo empezamos en esto, que, joder, de trípode... Bueno, me sigo usando ahora cuando me grabo. Cogí unos libros de Harry Potter, apañado, chupad la pimba. Y ya está. Hoy en día ves que van con un trípode, pam, pam. Te grabas casi con cámaras de televisión, ya empieza ahí un canal... Pero, ¿qué es esto? ¿Qué hace este chaval con esto? ¿Cómo lo hace? Que ni yo sé hacerlo. Pero eso es verdad, eh. Antes empezábamos como en rampa, en plan, empezabas con lo más cutre, un móvil, luego un micro a lo mejor de 20 euros, y luego te compramos... Y ahora es como que ya saben lo que tienen que hacer. Ya han avanzado todo eso. Como está el camino recorrido. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tienes de Pradel, sabía de hoy, tío? Tío, mira, me gusta... ¿Estás calmado con él? Sí, no, no. Pero es que realmente yo creo que en su momento... ¿Sabes qué pasa? Que está la típica frase que yo... Hay que coger la confianza, sí, que yo entiendo, pero no siempre es así. De, buah, eso es por envidia. Buah, eso es por tal. Buah, eso es porque tú no eres capaz. Levántate del sofá y entrena duro, y haz todo duro, y haz todo... Eso está por un lado, ¿vale? Porque muchas veces la gente, y yo lo odio, le quitan mérito a la aldeta. No, eso es porque usa. Coño, ¿cómo se usa? Úsalo tú, mamón. Te lo pago yo. Úsalo a lo que hace este tío y a ver si llegas a la mitad de lo que ha llegado este tío. Entonces, la gente se quedaba en ese punto. Pero yo no estaba en ese punto, yo estaba en el otro, que era como... Sí, tú hizo la verdad. Que era lo que era, que era cabrón. No digas que haces esto, esto, cuando ya es... No, tío. No, tío. Porque sí hay genéticas. De la hostia, genéticas prodigiosas. Y, de hecho, Prades es una de ellas. La tienes, sí, sí. Prades tiene una genética prodigiosa. Y, además, es que parece que no tiene límite. No, tío. Porque cuando ya había evolucionado mucho... Es increíble. Estos últimos meses ha vuelto a evolucionar otra vez. Mira, yo no lo sigo a nivel de... Hostia, pues... De Frikifan como otros que saben su vida, pero sí que... Pues mi amigo Felipe a veces, mi amigo Raúl, Estepa, tal... Gente, sabe el tema, ¿no? Y sí que veo actualizaciones a nivel de físico. Bueno, pues hace tres, cuatro días, no sé cuándo, subió la última con Fede, tío, que estaba allí en el espejo, te digo... Me queda así, tío. No tiene ningún tipo de sentido. Es increíble, tío. Es increíble. Y eso, ya te lo digo yo, que no porque haya usado yo, porque yo tengo una genética mediocre, sino porque ha usado el otro de la moto, está en el sector, sé lo que hay, la química. De hecho, creo que Dufour lo dijo alguna vez, más de una vez. Que no hace magia, que obviamente te da un plus. Es que si no es absurdo usarla para nada, porque tú sabes que te afecta la salud en muchos aspectos. ¿Para qué tonterías? No, pero que es esto, realmente es esto. Entonces, sabes, y se ve. Y el tío, si a mí me dijeran hoy, tú crees, te juegas el huevo derecho, por ejemplo, tú crees que va a estar o no va a estar. Y si tuviese que jugarme un huevo, diría, va a estar en el Olimpia ese tío. Si su salud se lo permite, si no peta mentalmente, si todo... Si sigue así. Si sigue así. Pero porque la... Tío, que se ha hecho pro hace menos de un año, ¿no? ¿Y de culturista cuánto lleva? Un año. Creo que un año... Tenía mucha base, pero venía del Power. Desde que se ha hecho pro hasta ahora, es increíble. Sí, 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 sí. Tú podías decir antes, bueno, sí, pero vale, pero bueno, a ver, habrá que verlo. Ahora es la hostia. Sí, 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 sí. La hostia. Además, ¿qué edad tienes, un jovencito? Tiene 25, creo. No sé. O sea, ni siquiera ha llegado a los buenos años. No sé qué edad tiene, pero que es un chaval. Y de España ahora mismo, mejor. O sea, tanto... Al igual que lo criticaba, no, yo criticaba que hiciese lo que hacía. Tú criticabas la falta de sinceridad. Claro, tío. O te caes... Mira, yo, como hacía yo. Yo nunca mentía a nadie. Yo me callaba como una perra porque me salía de la polla. Porque al igual que si salgo de fiesta y me meto dos rayas, que no lo hago. No lo hago. No lo hago. Porque te faltaba a ti con lo intenso que eres. Exacto. Cualquiera te aguanta, ¿eh? No, no, no. Yo creo que sea que acabo en calabozas. Cierran los bares y vuelven a abrir. Es peligroso, ¿eh? Pero... Menos mal que no soy adicto porque si consumiera... No lo ponías, ¿eh? Que esas cosas... Acabo en calabozas. No, no, no. Es encerrar y... Chicos, no a las trojas, por favor. Eso, tío. Que yo no criticaba eso. Yo, o te callas, o si hablas, o la con sinceridad. Pero no hables para mentir. No mentas. Claro. Que es mi pensamiento. A ver, al final lo va a negar, lo va a renegar, lo va a... ¿Sabes? No me da igual, pero a mí... Pues eso. Entonces era lo único que criticaba. Pero ya está. El resto, como profesional, el mejor de España, lo suyo, tío. No, pero porque yo sé que también es una persona... No lo conozco. No voy a decir que sea, pero intuyo, ¿no? Por lo que he visto. Que te hace así, es como... Ah, ya está. No, has dicho esto. No, pero... Prader, que lo he dicho... No, has dicho esto. No, pero mira, Prader, le he dicho esto, pero por otro lado... Que has dicho... ¿Sabes? Yo creo que él ya me tiene ahí como una mierda absoluta. Pero... Que no diga lo que voy. Como profesional, en lo suyo, que sea el mejor. ¿Quién hay? No hay nadie en España, tío. Y en Europa te podría decir... Es que en Europa no sé, pero de su edad no sé qué chavales o qué culturistas, pero... A nivel de España, de los últimos... Es que no sé, no entiendo mucho el culturismo, pero me arriesgaría que de los últimos 15-20 años... De lo mejor a nivel de proyección que pueda haber. Seguro. Seguro. ¿Qué objetivos tienes para estar en 2023? Pues tío, realmente va un poco de la mano de lo que te comenté... Yo creo en momentos anteriores y está bien, porque realmente dices tú... Tranquilidad, estabilidad, que yo creo que lo importante de la vida es tener esa estabilidad. Y más en la sociedad que vivimos hoy en día, que si te das cuenta, tío, es curioso como todo avanza muy rápido, ¿no? Y eso va de la mano de la ansiedad. ¿Por qué? Porque, tío, cuando empezamos nosotros en esto, 2015... ¿En qué año empezaste tú? 2016. Vale, 2016, sí. ¿Tú te acuerdas que antes se ponía algo de moda o se hacía algo viral y daba que hablar durante dos semanas, un mes, dos meses, tres meses incluso, ahora se hace algo viral y a los dos o tres días, con mucho a la semana, se ha caído y pique, ya se ha caído. ¿Y la frecuencia de contenido? ¿Y la frecuencia? ¿Tío? ¿Cuántos vídeos subías? ¿Uno a la semana y ya era la hostia? Tal cual. Ahora es que subías un día. Exacto. ¿Por qué? Porque es como que tú tienes esta estabilidad, dejas de hacer contenido y... Y te vas al hoyo. Eso genera en los chavales... Una ansiedad... De locos. Totalmente. De locos. Sí, sí, sí. De locos. Yo lo llamo la era de la velocidad. Sí. Queremos todo rápido y ya. Pero tío, eso es muy triste porque... Porque se están creando personas que no van a tener paciencia. Correcto. Y que no van a valorar las cosas ni el esfuerzo. Y dejas mucho también de vivir y disfrutar el momento. Ajá. ¿Sabes? Si estás pensando más, que es lo que... La ansiedad viene de ahí, ¿no? De lo que tienes que hacer después. Sí. Y haces muchas veces lo que estás en el momento para quitar todo encima y hacer lo siguiente. Sí. ¿Sabes? Y estar pa, 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 pa. Sí. O terminas un trabajo y piensas en el siguiente en vez de decir, bueno, trabajo, descanso, trabajo, descanso, un tipo de ciclo y tal. No, es un trabajo, trabajo, trabajo. Sí, sí. Que bueno que esto me... Y cuando estás descansando estás pensando en lo que tienes que hacer cuando vuelvas. Correcto, tío. Entonces, eso. Y esto te lo digo porque tengo esa estabilidad, esa tranquilidad de la calma y objetivos, pues eso, seguir mejorando en lo mío, seguir creciendo y avanzando porque al final, por muy tranquilo y por mucho que me guste lo que hago, de hecho me gusta por eso y como me gusta, me gusta perfeccionar, mejorar, introducir, reintroducir, no quedarte siempre lo mismo, ¿no? Pero dentro de mi trabajo y lo que me dedico, que son los asoramientos, tener a gente, dietas, realizar dietas, entrenamientos, un asesoramiento también, acabas siendo bastante coach, no voy a decir psicólogo, pero te das cuenta de que esto, más allá de, toma, tú sigue esta dieta y entrenamiento, cualquier tío sabe seguirlo. El problema es que cada persona es un mundo y ahí entra lo bueno y la individualización y que es lo que cada vez yo le doy más importancia y me doy cuenta que es como ayudas a las personas porque yo lo respeto, tío, pero eso de no ping, no game, no, es que no puedo, pues Aldo, no, pero es que lo tienes que hacer, es que no queda, no, ¿sabes? Cuidado. Eso queda muy bien en las películas. Tarraco, mira, Tarraco yo lo respeto y tal, pero una cosa que no me gusta de Tarraco, por ejemplo, es eso de el culo del suelo en la sentadilla, tal, coño Tarraco, tío, coño, cuidado, a ver si le jodes los meniscos y le jodes la carrera de por vida, hay que adaptar así con todo, entonces, como cada persona no tiene ni su misma vida a nivel laboral, ni su misma vida personal a nivel económico, a nivel familiar, todos tenemos nuestra vida y nuestros problemas detrás de las cámaras, o sea, dentro de las puertas de casa, cada vecino tiene lo suyo. Entonces, partiendo de esa base, yo le estoy dando mucha importancia y le doy cada vez más y es algo que me gusta y también avanzar sobre ello a la situación de la persona, ¿no? Y de hecho, es muy necesario muchas veces trabajar con las personas, colaborar de la mano con las personas que trabajas con psicólogos, a nivel, por ejemplo, a la orden del día que a veces más trastornos de alimentación hay a patadas, tío. Entonces, si te das cuenta de eso, entonces yo estoy muy enfocado en eso, es algo que me motiva y las redes sociales las sigo teniendo, pero no tengo el objetivo como muchos de no, seguir creciendo redes sociales, tal cual. Sí, sí, oye, bienvenido a Xena, te voy a decir que no, pero no, está secundario. Pero potenciar lo otro y crear eso porque es algo que me motiva, tío. El hecho de ayudar a la gente, hombre. ¿Te has comprado una casa? ¿O vas a comprarte una casa? Algo ahí, sí. ¿Sí? Sí, no me he comprado una casa. Eso lo incluís dentro de la estabilidad, ¿no? Sí. Porque al final es una decisión. Sí, y me da calma, tío. Porque yo creo que ya viene de... De hecho, es lo que más calma me da. De hecho, te digo más. Eso ya suena ya muy a formar una familia, ya. Una familia soltero de oro, por ejemplo, con mi perro, ya está, pero así. De tener calma, ¿no? Y... Y eso, tío, te puedo decir que va muy de la mano de esto porque... Te pongo un ejemplo, ¿no? Al final, algo que... El ser autónomo, tú eres autónomo. No sé si a ti te ha pasado alguna vez. Te da mucha ansiedad también a momentos porque es como... Este mes he ganado esto. El siguiente no sé cuánto ganaré. Pero si un mes estás aquí... Tu vida es esta. De repente, haces así, es como... Hay que evitar hacer esto. Porque el hacer esto ya va a hacer que... Y el problema es que fluctúa mucho y tienes como sentimientos de culpabilidad, ¿verdad? Claro, pero cuando... Y dices, tú joder, pero si yo he trabajado igual que siempre... Claro, pero por eso mismo, cuando estás aquí y haces aquí, es como... Calma, porque cuando haces así es como que tú mismo te autosaboteas porque quieres hacer más y no sé hacer más. Es hacer lo mejor o distinto. O hacer lo mismo, pero tener paciencia y esperar. En este momento, ¿sabes? Pero que es ahí donde voy. Entonces, como a mí, en muchos momentos me ha dado eso. El tema de la casa me da tranquilidad porque si por lo que fuese... Yo siendo autónomo me va mal y de un mes para otro me voy a la mierda por lo que sea... Yo estoy seguro que teniendo mi hipoteca con mi casa... Ya tengo la tranquilidad de... Como si tengo que ir a picar piedra o a poner el culo que ojalá no... Mejor picar piedra... Claro, pero para llegar a esa estabilidad hay que pagarla, ¿eh? Claro, pero me da esa tranquilidad, ¿no? Entonces, como ya va en proceso, es como, vale, tengo la suerte de estar aquí, de haber concedido todos estos años esto y poder a día de hoy permitirme tener una hipoteca. No puedo permitirme a Tocateja, no estoy... ¿Cuánto es? Sí, toma, recógelo. A la cara. Claro, ojalá, no, tío, pero una hipoteca, una tranquilidad, ¿sabes? De decir, pero ya estaría tranquilo de como si tengo que ir... Ya, 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 ya. Entonces va un poco de la mano de todo eso. Sí, el típico, la típica frase, tengo un sitio como es, donde caer muerto. Claro, tío, y yo creo que es también porque como he estado todos estos años, ya desde 2014, así a lo tonto, es casi 10 años, tío. Va a hacer 9 años este, pero casi 10 años he puesto a las redes sociales y las redes sociales también generan esto de pa, 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 es como que mucha ansiedad. Entonces, cuando te sales un poco de ahí y te metes más en el mundo real, a veces cuando estás metido ahí, piensas, de hecho muchos chavales y muchos influencers lo piensan, que Instagram es la vida real, porque no sueltan el puto móvil, tío. Están con el móvil ahí, claro, y Instagram es un puto pelo del culo del mundo. Y cuando sales de ahí y ves el resto y dices, joder, y ves que también hay otras cosas, otras causas, otras, y la vida es real, y los problemas reales importantes. Además, ¿no te pasa a ti que vas a las redes sociales y ves como un odio que dices tú, pero qué pasa, la gente está el del mundo en llamas, pero luego dejas el móvil, apagas los datos y dices tú, pero ¿dónde están los problemas? Sí, tío. ¿Verdad? Total. Desaparecen, tío, es como un nido ahí de conflicto. Entonces me he estabilado un poco de la mano de esto, pico. Pero no me has contestado, ¿te has comprado algo o qué? No, si te estoy contestando, no me escuchas, pico. Sí, pero me contestas como a los políticos. Estoy, vale, estoy mirando varios, hay que mirar bien la zona, es que son muchas cosas, al final, como te digo, una cosa es alquilar, otra cosa es compilar. Estás por elegir la casa. Claro, 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 mirando la zona que me quede bien respecto a lo que es Valencia, la ciudad de Valencia, que no me quede muy apartado, que la zona en los perímetros sea segura, porque, joder, aquí no, a ver, hay robos en todos los lados, pero aquí en Valencia ha habido momentos en que, cuidado. Y no vas a poder chiar por la ventana. Hostia, claro, y yo voy a estar en casa. Vas a perder la cafetería esa de... Tío, y no quiero que me apuñalen, ¿sabes? Tengo que tener cuidado, que sea una zona tranquila, a ver si me van a, me meto en un barrio chungo. Pero sí, sí, ya está. No puedo decir que tenga una casa, pero estoy mirando y cuanto antes sea, sí. Pero buscas formato chalet. Sí. Con piscina y todo. Sí, no, mira, la piscina es opcional, pero te voy a decir por qué, tío. Porque yo aquí la tengo, por ejemplo, es comunitaria, pero no la uso. No, y si la uso, pero te explico por qué. Porque cuando vivía en Asturias siempre he tenido la playa a 5 o 10 minutos de casa. Entonces, iba, iba, pero llega un momento cuando pasaron los años que, joder, ¿sabes eso que dicen de que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes? Pues a la inversa. Cuando no tienes tanto, es como, ya sé lo que es. Si viviese en Madrid, igual diría, porque mola. Pero no, tío, que tenga un jardincillo pequeño ahí para hacer mi chill, mi barbacoa, tal, sí, pero España, pero piscina, opcional, tío. Opcional, es algo que no me aporta nada. No me, no, no. Y sería un gasto más, de hecho. Y trabajo también. Claro. ¡Yepa! Segundo asalto. Vamos a hablar ahora un poco del contenido de humor en Instagram. ¿Qué pasa con el contenido de humor? Pues tío. ¿Te ha salido competencia o qué? Sí, no, mira, te digo una cosa. Esa competencia que creo que sea a quien te refieres. Lesmeo, lesmeo. No es que lesmee, no, no, no. Mucho menos, te iba a decir lo contrario. No, muy buen contenido, muy buena calidad, muy buena edición. Pero son mis copias. Dame algo, dame algo. Dame algo, Marcos. Sí, mira, no voy a decir que sean mis copias, pero voy a decir que el máximo exponente soy yo desde siempre. Y me da igual el resto. Y los niñatos ratas que vengan ahora de nuevos newbies, no, hay pruebas, hay pruebas videográficas. Como un día en mi dieta, no lo dije yo, lo dijo Estepa. Marquinos fue quien empezó eso, sí. ¿Cómo? Cogido a los yankees. Correcto. Yo veía a los yankees y ponían full diet, no sé qué tal, y yo ponía un día en mi dieta, muestro lo que tal. Parece que hay como licencia para copiar a los yankees. Tío. En plan, si nos copiamos entre nosotros, fatal. Pero como le copias a los yankees, como nadie le conoce. Ahora que dices esto, ahora que dices esto. Veo últimamente que parece que la gente, por ejemplo, ¿vale? Un tío tiene, me lo invento, 200.000 seguidores y otro tiene 50.000. Pues si el de 200.000 seguidores hace un video X y luego el de 50.000 es como, ah, le has copiado a este. Pero cabrón, que este le ha copiado a este americano, que me estás contando. Y eso lo odio, tío. Y más allá de eso. O incluso a veces el grande copia al pequeño y la gente, por ser grande, da por hecho que ha copiado. Dicen, claro. Dicen, oh, y lo has copiado a este ibeillano. ¿Qué pasa? ¿Y ibeillanos, por si ibeillanos no le copia a mi vecino el del quinto que no lo conoce ni su prima? Quiero que me cuentes alguna anécdota graciosa que te haya pasado haciendo esos vídeos. Vale, no. Va a poner un poco en situación a la gente que igual no todo el mundo lo conoce. Acabo, pero quiero aclarar eso que has dicho, lo de esa gente que tú te refieres, que si quieres damos nombres, si no, no. Hacen un contenido, por ejemplo, Fidwelli, Julián, los grandes, los que se me ocurren ahora. Hacen un contenido de esa temática muy bien hecho, tío. Hacen un enfoque de cámaras con planos muy bonitos, tal cual, y una edición muy guapa. Son gratis también. Yo he sido siempre, que cuando me lo pregunta la gente, Marcos, ¿cómo hago para crecer? Escucha, yo siempre he sido yo. Yo nunca tal, yo me muestro como soy. Aquí más de lo mismo. Si es que quien me sigue sabe que siempre he tenido ese humor absurdo. Ese humor a veces que puede resultar hasta incómodo, ¿no? De, hostia, qué vergüenza ajena me da. Hostia, ¿sabes? A mí me da como apuro por la gente. Sí, claro, tío. En plan de que sufro, ¿no? Pero, ¿qué es? Coges tu cámara, pam, pam, pam. ¿Sabes? De improvisar. De hecho, yo soy muy de eso. Y mis vídeos, que van de la mano de este último, algunos igual hay un poquillo más currado. Pero el resto, estoy ahí ordenando, ordenando, joder. Trabajando en un ordenador y se me ocurre algo y ¡pam! Y en el momento lo hago. Porque, como, ¿sabes? Surge así. Entonces, es eso. Pero, ya te digo, para mí lo hacen mejor. Pero es que no lo veo en comparación conmigo porque mi tipo de humor o tal es otro. Sí, a lo mejor lo hacen mejor, pero el tuyo es más genuino. Entonces, a veces... Más campechano, más tal. Sí, entonces, a veces eso, cuando no se esfuerzan las cosas, quedan mejor, ¿no? Y cosas que me hayan pasado, tío. Pero, espera, voy a poner un poco en situación a la gente. Sobre todo, últimamente estás haciendo como muchas bromas en los supermercados. Sí. Por ejemplo, hay una que ahora me hace bastante gracia. Que el carro, en vez de empujarlo, lo coges así y vas metiendo a la gente. Y vas metiendo los productos. Y luego, bueno, las típicas por la calle de que paras a una parejita, están tranquilamente y les preguntas, o yo qué sé, qué bonito es quererse, tal. Sí, de hecho... Un poco así como si fueras un octogenario, ¿no? Mucho es un contenido que me gusta mucho, pero porque a mí me hace mucha gracia la reacción de la gente, tío. Pero hay gente que... Pero hay gente, tú no ves que hay gente que tiene miedo. Sí, no, de hecho... Literal que tiene miedo. De hecho, a ver, luego normal... Hay veces que no. Claro, habrá vídeos que no has subido igual. Claro. De decir, de decir... Hasta a mí me da apuro. Yo digo, esto no lo suelo, tío, pobrecito. Pero lo ha pasado mal, de verdad. Y hay veces que obviamente lo explico, no, que es problema tal cual. Y otras, que no, tío. Pero no, porque no sea del caso, porque se me pasa o lo que sea, o sigo, ¿no? Y luego pienso, van a pensar que estoy malito de la cabeza. Van a pensar que me dan paguita y no, o sea, ¿sabes? Pero cosas que me hayan pasado así, reacciones de gente que tú las ves en la cara y mínimo, piensan, este tío se ha escapado, está tarado, sí, sí, sí. Y caras de ofendido, caras de, puto gilipollas, es que si te pillo a solas te arranco la cara. Sí, 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 sí. Por ejemplo, del carro hay uno que me mira así, ¿eh? Pero carro, no es una broma personalizada, es en plan, tú vas haciendo eso. Es que es eso, tío. Yo las que veo más incómodas son, por ejemplo, las que directamente vas a la persona, ¿sabes? Pero lo que es en plan como una cámara oculta, tú vas haciendo algo. Tampoco son muchas. O como la del tanga, cuando me puse un tanga, no sé si las dos. Claro, claro, que tú vas haciendo tonto por la calle. Y de hecho, una cosa que... Estas a mí no me parecen tan agresivas. Y una cosa que me gusta hacer para evitar invadir la privacidad y el espacio de las personas es siempre, y sobre todo que la gente no se sienta ofendida, ¿vale? Que hay veces que se sienten ofendidos cuando en ningún contexto puede interpretar eso a la persona para si se siente, ¿no? Porque el problema es cada uno. Porque al final, si hago un chiste, tú te puedo hacer gracia, pero el que tienes al lado no, por la razón que sea, que él mentalmente le lleve a eso, ¿vale? Pero siempre intento ridiculizarme a mí, reírme a mí, dejarme yo como, ¿sabes? Sí, eso es importante. Para que... Digo, es que me da igual que piensen que soy un imbécil, que estoy loco, que tal. ¿Sabes? Obviamente, mientras la persona no se sienta, y obviamente hay bromas que igual me hacen gracia, pero digo, esto no lo voy a hacer, porque la persona puede sentirse en algún momento atacada, incómoda, a nivel de... ¿sabes? Eso no. El mejor fue el señor que te encontraste en el ascensor... Bailando. No, que subiste, que estabas haciendo el check de los abdominales... Ah, es verdad, es verdad. Y que, sobre todo, era súper simpático... Sí. Y que tú le dijiste, ¿estoy bien o cómo? Y dijo, el otro, de puta madre. De puta madre, pero a la playa. Y además, y algo le dijiste a los abdominales y dijo, y grandes, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, el tío ahí... Definidos y grandes, buenos cuadradotes. O sea, le hizo gracia, porque, claro, cuando te estas cosas, o te hace gracia, y te parte, y te sale la sonrisilla... Pero en un ascensor encerrado es como de más incómodo, ¿no? Porque luego te quedas a solos con él. Surgió así, sí, surgió así. Porque yo estaba ahí entre la tal... Yo que lo paso pata cuando me monto en el ascensor con alguien, lo típico, que vas mirando el móvil... Pero depende del día, pico, vuelvo a lo mismo, porque la gente piensa que yo no soy tímido. Yo soy tímido. Yo, de hecho, soy tímido. Soy... De hecho, cuando conocí a mi pareja actual, fue ella la que me dio... Y ella me dijo, es que pensaba que no te gustaba. Y yo, sí, pero yo estaba... Yo no quería invaderte tu espacio. Yo quería que te sintieses como de un tomo... Pero porque soy tímido, soy muy... ¿Sabes? Entonces, depende de cómo tenga el día, puedo hacerlo o... ¿Sabes? Tiene que ser un momento ahí que... Sobre todo, suelo hacerlo cuando es al momento. Cuando es de forma premeditada voy a hacer... ¿Sabes? Por ejemplo, quiero hacer este vídeo. Pues lo hago al momento y me suele salir o si no es como... No, tío, ¿cómo vas a hacer esto? O sea, soy muy así. O sea, si lo piensas mucho peor, ¿no? En plan... Sí, sí, sí. ¿Y alguna anécdota de alguna broma de estas? Pues realmente ninguna mala, tío. Todas buenas. Ninguna mala, ni bien incómodo. ¿Y por ejemplo notabas alguna vez de alguien que te haya escrito y te haya dicho... ¿Has subido esto a la vez de eso? Una chica, una chica. Y no me gusta nada. No me gusta nada porque lo he llevado a un terreno que hoy en día está muy tocado y no voy a hablar de él porque esto sí que da para... Vamos. Bueno, grabo el vídeo. Un vídeo donde sale una tía haciendo el cable en polea que se le mete por la raja... ¿Sabes? Vale. Por la almeja. Claro. Pues yo hice un vídeo meme... O sea, pero tú coges ese vídeo del perfil de una chica. No, no. Sí, pero la americana no tiene nada que ver... Te explico. Vale, vale, vale. Pongo esa imagen y luego sale el meme que salgo yo. Sí. Pongo la cámara y sale una chica de fondo. ¿Vale? Sentada haciendo polea. Y yo estoy así, metad, vuelo el cable y digo... Y sale el meme, ¿no? Y la chica se queda como... Y fue lo que le dio más vida al vídeo. Porque, claro, imagínate, tú estás en un gimnasio y verás un pavo que no sabes qué está haciendo. Vuelo un cable y hace... Y como que se desmaya y cae al suelo. Que me he perdido. Pero tú le diste el cable que estaba usando ella. No, no, el que estaba al lado de ella estaba haciendo... El que estabas usando tú. Claro. Nada que ver. Ah, vale, vale. Es que era importante detallir. Lo gracioso también del vídeo es el meme de yo liendo el cable y haciendo todo eso. Y la reacción de la chica es que hace. Claro. A la gente también le... Sí, sí, sí. Vale. Pues la chica comentó y puso... Jajaja, yo me había quedado no sé qué, tal cual, algo así. No, me lo dijo por privado, perdón. Y le dije... No, espero que no te hayas sentado mal ni que hayas pensado que estoy loc. ¿Sabes? Para que se la chica y tal. O sea, no, no, tranquilo, tal. Me pone lo único. La próxima vez no sé qué, tal cual, porque piensa que si yo me siento atacada puedo denunciarte. Y bueno, tirándomela ahí un poco en el aspecto rollo femenino de lo de hoy en día, ¿no? Si no me siento atacada, ¿por qué? Sí, 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 sí. Me lo tiro un poco en plan que sepas que esto es denunciable y tal. Y cual, rollo tirándolo al feminismo. Que ahí fue cuando ya me tocó un poco... Lo único que puede reclamar es salir en un vídeo sin su consentimiento. De ahí, ahí se acaba la historia. Pero lo tiro un poco al victimismo de tal, que es lo que a mí ya me genera como... Qué ganas de enredarse. Claro, tío. Pero como está a la orden del día ese tema... Si no tenía nada que ver con ella. Ya. Pero no, para el final... Si está de fondo. Sí, le puse una... Disculpa, lo siento y gracias. Sí, mejor, mejor. Por no tomar... Sí, sí, mejor no. Porque si le doy la explicación de, oye, perdona, esto sí, esto no... No, te enredas, te enredas, te enredas. Fuera, fuera. Lo mejor es cortar, te enredas. Y es lo único así, tal. El resto, todo bien, tío. Sí, eh. Hostia puta. Y, o sea, y in situ, o por ejemplo, alguna que no haya subido, ¿por qué? Alguna que no haya subido ha sido quizás por... Por malas reacciones. Sí, sobre todo, porque se quedan con una reacción que no da... Que no da, que no da, que no da ningún juego. Que no da juego. No, y que es hasta incluso para mí que digo, hostia, qué borde esta persona. Sabes, que no es desagradable y tal, pero que es como, ¿sabes? Y, por ejemplo, con algún segurata no te ha pasado nada. No, tío, una vez, mira, sí. Estaba en el Mercado, en el Mercado, no, no, el Carrefour, perdón, y estoy justo así, voy a grabar una cosa, y dice, eh, Marcos. ¿A dónde vas? Y veo que era el segurata, tío. Tío, hostia, tío, a ver, sé que esto igual no es correcto. No, no, tranquilo, tranquilo, tú mientras no molestes a nadie ni tal cual. Y yo, ah, de puta madre. Claro, era majo, si das con uno que nota... No entiendes, papá, me conocía. A ver, yo creo que en teoría no puedes, eh. Que en teoría, si el segurata quiere, no puedes. No, 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 no. Si el segurata te voy a hacer un poco ahí el lío, claro. Y por eso te digo, que porque me conocía, que es otra cosa que... Yo, por ejemplo, una vez quise hacer una entrevista dentro de un centro comercial y no se podía. Sí, sí. Dentro del centro como tal, no se podía. Eso hay que pedir... O sea, yo estaba sacando el tripo... Hay que pedir permiso normalmente para todo, pero ya sabes lo que dicen. Es mejor pedir perdón que pedir permiso, entonces no. Sí. No, pero sí. Vuelta a YouTube, ¿qué pasa? 11 meses sin subir vídeo. Mira, te... Siempre dices, va a volver, además voy a volver. Me gusta que lo saques. Porque ya no hay ninguna más. Porque me he dado cuenta de... No puedes hacer eso, cabrón. Cuando lo hagas, hazlo y cállate. ¿Cómo se demuestran las cosas? Con putos hechos. Palabras, no. Es que no tienes que decir palabras, tienes que hacer hechos. Que vuelves, subo un vídeo y luego lo dices. Pero no digas, voy a volver y estoy... No, porque eso es una intención que tienes tú aquí. Si va todo bien en cuanto a cargar el trabajo... Además, cuando dices las cosas, aumenta las posibilidades de no hacerlas. Claro. Y te da ya el hecho de la ansiedad de... El hecho de contarlo te da cierta dopamina que ya es como si lo hubieras hecho entre comillas. Y te aleja del objetivo, tío. Hechos. ¿Tengo intención de tal? Sí, porque tengo ideas, contenido, mucho, pero es... Pero que perdiese la motivación por grabar en YouTube. Es lo que te dije, creo que te lo comenté, pero bueno, lo repetimos. En 2018 fue cuando ya iba subiendo ahí, pero ¿por qué? Eso sí que era hate. No las tonterías ahora de la gente llorando. Y me he gritado. ¿Tú crees que ha sido el que más hate ha recibido de la comunidad? Está mal que lo diga, pero el que más yo. ¿Tú crees eso, tío? Sí, sí, sí. Quizás junto a Jisroca, pero es que Jisroca se lo merecía. Porque era un lerdo. Jisroca, tío. Eras un lerdaco. Decías cada cosa. Decía que los... ¿Te acuerdas cuando dijo que en Sudamérica se subían a los árboles para entrenar? Bueno, hermano, es normal. Yo no, tío. Yo era porque la gente decía, admita ya que te ciclas tal, que te... ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando la verdad sobre el fitness que hacía todo eso y tal, la gente parecía que se iba a dormir más tranquila. Porque había dos bandos. Los que dudaban o los que sabían que me ciclaba, pero querían que lo admitiera. Que lo dijera yo por mi boca, ¿sabes? Entonces, cuando ya he dicho en todo momento que yo nunca mentía, pero no le decía. Yo hacía mi contenido tal cual hasta que decidí, por decisión propia, ni por presión, ni mucho menos, pam, 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 pam. Porque me apetecía y porque digo... Pero en ese momento, tío, yo era muy atacado por eso. Y cosas que me dolían y que me distanciaron de YouTube y las redes en ese aspecto. Tío, te mensajes a mi madre. Mi madre, que es una persona que la pobre sufre mucho, que yo día desde chaval, cuando iba al instituto, no le decía nada porque es la típica madre que le decía algo. ¡Ay, hijo tal! Y a mí ya me preocupaba, ¿sabes? Y lloraba. Pues a mi madre. Mensajes de... Ojo, esto fue así, pico. Tu hijo, bueno, no sé qué de tu hijo, que disfrute del tiempo que le queda, que nunca sabe cuándo va a ser su último día con toda la mierda que se mete. Mi madre lee eso. Y más comentarios y tal. Pero uno que tengo aquí marcado es... ¿Pero qué gana la gente, tío, haciendo eso? Hay gente muy frustrada, pico. Hay gente muy triste. Pero eso ya es maldad, ¿eh? Sí, pero... ¿Sabes qué pasa? Que mi problema siempre ha sido pensar que existe gente mala pero que la inmensa mayoría no lo es, ¿vale? Y que son malos porque tienen... Porque algo del pasado les lleva a actuar así. Y mi intención ha sido buscarle siempre explicación a eso. Pero a veces es que no la hay, ¿vale? Porque yo pienso, guau, actúa así porque se siente mal por algo. Pero da igual. Yo siempre he querido hablar, hacer entender, pero es que da igual. Hay gente que por lo que sea tiene esa maldad dentro. Y sus problemas rotales le hace sacarla y actuar así, tío. O sea, pero entonces tú crees que la motivación la perdiste por el hate. Sí, a mí me desmotivó mucho. A mí hasta... No te voy a decir que me deprimió porque estar deprimido, ¿no? Te lo tiene que diagnosticar un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Pero yo tenía momentos de desgana, apatía, tío. De hacerlo todo por inercia en esos momentos. Y de querer seguir por la gente que me apoyaba, pero pesaba más lo negativo y los comentarios de pam, pam, pam. Sí, sí, sí. Hostia, tío, qué fuerte. Mucho, 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 sí. Pero, por ejemplo, después de todo eso, ahora es todo cariño, ¿no? Cuando vuelves a YouTube, prácticamente es todo cariño. A ver, las veces, ¿qué tal? Y eso no te anima ahí a retomar, tío. Sí, pero es que me falta eso, ya te digo. Y te falta coger el hábito, ¿verdad? Claro, tío. Cuando dejas algo... Claro, tío, porque me siento muy raro. Cuando dejas de comer bien y empiezas comiendo mal otra vez... Te falta esa vuelta a la esterilidad. Sí, igual coges y subes cinco o seis vídeos seguidos y ya de repente coges esa inercia... Sí, puede ser, tío. Pero también lo que te digo, estabilizar el nivel de trabajo, que a mí me quita bastantes horas y bastante tiempo. Le dedico tiempo yo a mi trabajo. Porque yo, es lo que te digo, me gusta. Tengo mis revisiones, pero igual un día que tengo, me lo invento, ¿vale? Diez revisiones me llevan menos tiempo que otro día que tengo cinco. ¿Por qué? Porque igual esos cinco me dedican más atención, tal, no. Entonces, le dedico mucho tiempo, tío, también a la gente. Hablar con ellos, hacer un apoyo también, no psicológico, porque no soy psicólogo, pero sí, sabes, de charlar. Lo que puedes hacer, en vez de volver y subir un vídeo, como ahora no tienes presión porque llevas once meses fuera, crea cinco o seis vídeos. Sí. Haz dos antes y los tienes de recámara. Los vas subiendo poco a poco y ya sigues haciendo lo siguiente. Es una cosa que quizás, no te digo que es así directamente, pero parte de ello, que me haga ese... Sí que tengo ideas, pero es, ¿y cómo empiezo? ¿y cómo retomo? ¿y cómo, sabes? Porque como tengo el chip de lo que hacía antes de dejarlo... Pues un día en mi vida, actualizado. Sí, una presentación, hago esto, es... 2023, un día en mi vida, 2023. Sí, sí, sí. O así le va a Marquinos, paréntesis, 2023, o sí. Ya te digo, tengo muchas ideas. Y también me falta, que creo que es importante, que creo que, no sé si tú haces o has hecho en algún momento, o de momento tu contenido es distinto, el foco que tengo yo es otro, delegar un poco y que me ayuden, porque siempre lo he hecho yo todo. Yo siempre he cogido y me he grabado yo, me he editado yo, todo yo, así de cutre editado, que era con el... Los cortes. Era con el moviemaker, corte, pipa, voy a chipar la parante. Sí, pero yo creo que fue también, en cierto modo, la clave de tu éxito, porque era como muy real. Sí, pero lo que te decía... Los vídeos eran 100% real, en plan, yo recuerdo, pues voy a comer esto, todo muy real. Todo. Pero ¿por qué? Siempre lo decía, tío, muchas veces la gente, por un lado, están los que ven las redes sociales y ven eso y lo idealizan y creen que esa es la realidad de la persona que lo muestra, de, ¡guau, mujeres, cosas de lujo, fiestas, guau, etc., ¿sabes? Ya. Y hay una parte de la gente, entre ellos mismos, que les gusta ese tipo de contenido, que también valoran el tío, que es lo que yo hacía y hago, pero... Valoran a cercanía. Y dicen, hostia, este tío se levanta y muestra una historia con cara de sueño recién levantado, despeinado, con una mancha del coracao aquí o de lo que acaba de desayunar, y le suda la polla y tal y cual y, ¿sabes? Y está en pijama de Pikachu y lo su... ¿sabes qué es lo que busca? La naturalidad, tío. Sí, porque hay tantos perfiles que han idealizado las vidas, la perfección, los filmes... Te levantas perfecto y saltas de la cama ya peinado con tal, con cual... Yo soy un poco reacio de esos perfiles, ¿eh? A mí me da mucha pereza esta gente que coge la cámara, buenos días, mi gente, que hoy es una gran oportunidad. Es que yo sabes qué pienso de eso, tío, que... Es que es falsedad. Sí, pero es como tú no puedes estar... O sea, o más que falsedad es simplemente actuar para... Exageración, sobreactuación, un papel también que ya... ¿no? Porque al final a mucha gente, además de mucha, le ha comido a la persona el personaje, tío. Totalmente. Y es como... Totalmente. Y les ha alejado de la vida real, tío. Y eran gente que incluso tenían mucho que ofrecer y han... Y ahora están. Ojo, que ahí entran los valores personales y la forma de verlo cada uno. Pero antes igual estaban aquí y ahora están aquí. Pero a mí, como Marcos, como Mr. Marquinos también, pero como Marcos sobre todo, como persona que tiene su vida, como todos y sus problemas, lo ve y es como... Vale, igual estás aquí, ahora estás aquí. Pero, amigo, me aportabas más antes, cuando estabas aquí, con tus principios y valores y tu forma de ser, que ahora que estás aquí, que te has vendido, ¿no? Es que ya a mí el tema de venderse... Y no hablo venderse y cambiarse de marca, no. Venderse en cuanto a perder ciertos valores... Sí, exacto. Que la persona sea comida por el personaje y ciertas cosas se vayan, tío, sí. Y algo que siempre te quise preguntar, tío, tus inicios, ¿por qué empezaste en YouTube? ¿Cuál fue el detonante? ¿A quién seguías tú? Tío, mira, esto ya viene de muy atrás. Yo, en sus inicios, cuando siempre me ha gustado el deporte, yo jugaba fútbol con 16 años, me desmotivé un poquito del fútbol, porque estaba en un equipo que, bueno... ¿Qué posición jugabas? Juegaba medio, tío, medio centro... Con batuta ahí organizando. Lo llamaban allí, al menos en Asturias, mi entrenador lo llamaba pivote, ¿vale? Que básicamente lo que... ¿Pero defensivo? Ambas, tío. Es que me tenía recuperando balones, porque yo no era alto, pero... Eras un diarraig. Es que, tío, yo me daba igual romperme un diente. Yo los tíos altos de esa edad, había chavales con 14, 15, yo iba ahí a la... Yo me pegaba de hostias, yo iba, yo iba, ¿sabes?, al choque... Pero sacas el balón jugado. Sí, sí, tal cual. A mí me molaba recuperarlos. Sí, sí, moverlos, salir, coger y saber que había hueco. Tirar para adelante, regatear, centrar, meter goles, o sea, haciendo un poco de todo. Porque era como... ¿Sabes? Siempre me gustó darlo todo, en todos los aspectos, tío. Y jugaba futbol. Con 16 años me desmotivé, porque el equipo en el que jugaba... Bueno, cambiaron un poco lo que es la directiva, tal cual. Me cambié de equipo y justo al cambiarme de ese equipo, del equipo que llevaba jugando siete, ocho años y que íbamos creciendo, pero de repente dio un giro y se fue toda la mierda, tú piensas que no eras igual el mejor equipo, pero jugabas por los primeros cinco puestos. Vale. Y luego ves que no solo eso, sino que dices, madre mía, ¿pero esto qué es, tío? Luchabas por no bajar, ¿no? Sí, 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 estaba... Exacto. Y digo, lo dejé. Entre los estudios tal y que quería opositar en mi futuro para policía... No, tú querías opositar para bomberos. Bombero y policía, correcto. Primero bombero... De hecho, claro, la prueba esa de las dominadas que ganaste fue porque estás a tope con los bomberos, ¿no? Y viene de ahí todo, viene... Dejó esto, mi madre me dice, hijo, hay que hacer... Mi madre siempre va a defender el deporte para que el niño no se droje, ¿vale? Entonces yo, vaya, mamá, dejo esto, pues me meto al gimnasio. ¿Por qué? Porque el gimnasio también me iba a ayudar para cuando fuese mayor de edad, a los 16 años, que fue cuando empecé... 15 años, de hecho. Un mes antes de cumplir los 16, empecé el gimnasio. Para, ¿sabes? Ir metiéndome, para ir haciendo las pruebas, preparándome para cuando tuviese los 18, presentarme para adentro. ¿Qué pasa? Que yo, por problemas económicos, pues mi madre vivía con ella, trabajaba... Bueno, y trabajaba en un supermercado, ganaba lo justo, no había tal... Pues tenía que posponer eso, la academia no podía ir, lo tenía que preparar por mi cuenta, con apuntes y libros y teoría de... Es distinto todo, es más tal. Se dio también a su vez que tuve que ayudar en casa, me metí a repartir pizzas, me acuerdo que se va con la moto ahí, muy loco todo, todos tenemos un inicio y... Hombre, es típico trabajo de adolescente, es típico, típicoísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y de ahí, pues bueno, yo ya conocí a David, pero es que esto no sé si lo sabes o te lo dije alguna vez, yo conocí a David a raíz de un foro de internet, ¿vale? Y luego... Era MuscleCop, MuscleCop. Sí, no lo digas, que la gente, bueno, sí, que la gente busque, pero ya está dicho. Al que quiera que busque. Ahí va a ser datos. Igual David ha borrado cosas, pero estaba por ahí, estaba en otro, que no voy a decir, que se llama fitness, no sé qué fitness. David, si ves esto, lo siento, bueno, pero seguro, eres un chico inteligente, seguro que has borrado todo para no dejar de... Y bueno... Todos tenemos un pasado, chicos. Lo conocí, en suma... Todos tenemos un pasado, habla, que te interrumpo, hablamos mucho. Ah, no, no, sí, no te preocupes. Todos tenemos un pasado. Lo conocí en el foro, hablamos por privado. Ajá. Que él ya era figura pública, o no, o era un usuario de... Él se empezó a hacer conocido en los foros, porque él comentaba en los foros cosas de sus metodologías y tal, y él causaba. Él despuntaba en los foros, él empezó en esos foros también en Foro Coches, que fue lo que le dio... Foro Coches le ayudó a Boom, ¿vale? Y cuando lo conocí a David a la raíz de los privados y tal, nos agregamos en Twenty, ¿te acuerdas del Twenty, ¿no? A gente hacía destrozos con las minitas. Hablamos. Sí, sí. Es que a mí me pilló en la edad de... Hablamos por privado, por privado, y nos hicimos amigos y yo empecé a hablar con él, tal, y eso fue a la par que él ya se abrió el canal, todo esto, pan, y hizo el concurso. Y claro, en su momento, yo... Pero no hubo favoritismo, ¿no? Claro, eso es lo que voy. Había gente que sabía que lo conocía, ¿no? Claro. Y el rayazo es, bueno, a pensar que esto está ahí un top... No hubo, no hubo, pero ¿por qué? Porque no lo eligió él. Había cinco o cuatro jueces e hicieron la comparativa con el chico que estaba igualado conmigo, vieron que mi técnica era más... Que esto también es debatible. Porque tú hiciste 33. Y el otro hizo 33 también. ¿Y tú con mejor técnica? Ajá. Lo hicieron con un programa, que ponían el punto tal, el punto cual, para ver... El decorrido, ¿no? Claro. Y gracias a eso, y ver también... Hostia, punto chaval. Sí, sí, muy todo muy tal. Y bueno, fue gracias a eso, tío. Y a raíz de ahí, tío... También es mala suerte hacer 33 dominadas, que son un puñado y que haya otro... Y estuve una semana que fue lo que tardaron en hacer la valoración de todo rayadísimo. Digo, joder... Encima tuve tendinitis. Claro. De tantas pruebas y todo. Esto reventado. Claro, claro. Y encima me voy a lesionar... Además tú podías ver tus rivales porque se tenían que subir públicamente a YouTube y se compartían. Y veía el otro... Power Explosive... Qué buenos tiempos eran esos, ¿verdad? Hostia, tío, era la hostia. Internet era guay, ¿verdad? Increíble. Era como que todo era más auténtico y... Era... Sí, había mucho fanatismo y mucho esto es así, punto. Gracias a estos últimos años se ha avanzado todo. Coño, antes la retracción escapular, esto... Bueno, retracción escapular, que veías a la gente que ya iba... Comían así. Comían así, tío, con la retracción. Para dormir con la retracción. Oye, David, hay que dormir boca arriba con la retracción escapular. Cuando follo tengo que... Y entonces, a raíz de ganar eso, ¿fue cuando te iniciaste en YouTube? Sí, a raíz de... Fue raíz de ahí, ¿pero por qué? Porque me hizo la... Porque aprovechaste igual el empujón ese. A la gente le hizo gracia, tío. Caíste simpático. Se te veía como un chavalillo muy salado. Sí. A raíz de eso, él me dice al final, bueno, os dejaré por aquí las redes sociales de Marcos, tal. Y pum. Y no, y le digo al final, es que yo no tengo redes sociales. No tienes ido a ver... Tengo Twitter, Instagram y... Y me dice, ¿y tú no tienes ido? Bueno, tengo YouTube... ¿Dónde subiste el vídeo del reto? Pico, subía los vídeos con las rayas verticales. Que me encontré. En vertical, o sea, grababa en vertical. Sí, tío, sí, tío. Y la gente veía los vídeos... Y mira, y la gente no se quejaba. Ahora tiene que ser con mega, ultra, HD, el sonido... Ahora subes ese y te dicen, pico, no mola más, a tú no molas. Sí, 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 sí. Ahora se valora mucho la calidad. Y subía ese y la gente me decía, se empezaba a tal, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y qué comes? Y tal, ¿y cuál? Y ahí ya me dio la idea de... Me decían, tío, subí tu entrenamiento. Y empecé subiendo, pues igual subía mi entrenamiento grabando una serie de todo lo que hacía. El Prisbanca, luego los cruces de polea, luego tal, o lo que fuese, ¿no? Y explicaba un poco los rangos de repeticiones, tal, el enfoque. Luego lo mismo con la alimentación. Luego lo combinaba y así poco a poco, tío. Luego también tenías un físico que estabas muy seco y eso también le llama la atención a muchos chavales. Mira, tío, te digo una cosa que... Porque tú tenías mucha facilidad para estar seco, ¿verdad? Bueno, también hacías un montón de cosas, no parabas, ¿no? No. No hacías mucho andabas, cardio... No andar, pero hacía mis hits. Me gustaba mucho hacer series. Bueno, que sigues haciéndolo a día de hoy. Sí, sí, tal cual. No he cambiado tampoco ese enfoque. Citando la etapa en la que competí para el culturismo, que tienes que cambiar la metodología por razones obvias, pero nunca he cambiado el enfoque. Me gustaba siempre ser. Como decía yo, ser un... Te activa, ¿verdad? Ser un todoterreno, un acción humano, un soldado... Sí, sí, sí. Y te da energía para el día, el hit. Sí. Es como que te estimula mucho. Sí, yo te digo, hacía eso. Y estaba... Pues eso, tenía el típico cuerpo de revista, que al final despiden también que si natación, que si no sé qué, que si 400 metodología, al final están muy en forma. Correcto, tío. Sí, sí, sí. Entonces, bien. Y bueno, otra preguntita que me gustaría hacerte, el por qué, tío, de Asturias a Valencia. Buah, porque mira, tío, yo soy una persona que ya de primeras... No sé tú, ¿vale? Hay gente que eres de un bando o de otro, ¿sabes? O te afecta o indiferente. A mí, tío, soy una persona que el clima me afecta mucho a nivel anímico, tío. A la hora de hacer las cosas. Yo creo que a todos. Ya no hablo anímico de... No, sino también a la hora de hacer las cosas de, ¿sabes? Tío, mucho, pero mucho. Cuando digo mucho, me limita bastante, ¿vale? Entonces, tú piensas que 20... 23 años me fui, o sea, hace ya casi 6 años. De hecho, ahora, en marzo va a ser 16 años que me dependicé, que me fui y dije, mamá, hasta luego. Mi madre, no, hijo, no te vayas. Yo, mamá, lo siento. Me fui. 6 años va a hacer ya. O sea, ¿en qué año te fuiste? En el 2017. Marzo de 2017. Marzo de 2017. Y en ese momento los recursos que tenías eran los ingresos de YouTube. Y Prozis. Yo con Prozis ya llevo... Pero te fuiste un poco con una mano delante y una detrás, ¿no? Sí, no, arriesgué. Un poco a la aventura, ¿no? Porque tampoco tendrías muchos ahora. No, 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 no. Arriesgué, tío, arriesgué porque, sí, no voy a decirte que era un sueldo normal de mil eurista, pero arriesgué, arriesgué en ese momento porque también llevaba con Prozis, además, yo empecé con Prozis en diciembre de 2016. Y eso fue marzo de 2017. Llevaba cuatro meses con Prozis, ¿vale? Los inicios, todo. Y los asesoramientos eran distintos. Por supuesto, YouTube no me ha dado un cagado, tío. YouTube, lo máximo que me he dio en mi vida para que veas, para que la gente piense YouTube, no, no. A mí no, yo lo hacía por gusto y por la gente y por... me da lo máximo 300 euros. 300 euros, que si lo haces legal, ¿cuánto te queda pico? Es un poco eso, ¿eh? Claro, pero tú es que metías canciones con copyright también. También. Buah, yo me... Es que es eso. Es que de monetización igual eran dos vídeos de cada cinco. O sea, o tres de cada cinco. O sea, que trabajabas un poco por amor a darte. Exacto, tío. Sí, sí, sí. Exacto, tío. Y por ejemplo, mira, ahora que me has dicho esto de Prozis, ¿viste la disputa que hubo hace poco entre Faro y Juan Faro y Corbacho? Sí, sí. Cada top uno, top dos. Y cosas muy feas ahí, tío, por parte de Corby. A la hora de irse, ¿no? Tío. Un poco elegante, quizás. Porque echas un poco la vista atrás y no tan atrás, no muy atrás, no estamos hablando de años, y los juegos, las cosas. Hay mucha hemeroteca. Claro, tío, y luego encima, ya no eso, sino las cosas que se hacen, el cambio, y luego borras, ocultas vídeos, eliminas, es todo, ¿no? Es que no, tío, ¿no? No, tío. Y por ejemplo, ¿tú te animarías a decir en qué escalafón estás tú? En plan, ellos dijeron que era top uno, top dos. No, tío, no, pero porque yo, ¿tú eso lo sabes? No, yo no lo sé, yo no lo sé. ¿Hay mucha rivalidad dentro de Procís con eso del ranking, tío? Porque esa es la única marca que se ve. A día de hoy no lo sé, pero porque tampoco ya te digo, voy a lo mío, ¿vale? Yo sé lo que facturo yo, yo sé, pero no sé qué posición tengo, pero no te voy a decir que esté ni mucho menos. ¿Pero tú eso lo puedes mirar? No, no. Eso solo lo sabes si tienes un contacto dentro. Exacto, exacto. O si tienes un contacto que te diga, que sepa y te diga tal. Pero, claro, supongo que si eres de los mejores te lo dicen para que tú te motives y no te bajes. Y digas, oh, que sí, que estoy en el top tres. Yo no estoy en el top tres ni creo que esté a nivel de España en el top cinco porque tú piensas que... ¿Top diez? Sí, igual top diez, sí. Ay, Marcos, conmigo, vamos, top diez. Si no pido perdón, pero tú piensas que está Juan, Juan, para mí y hasta donde yo sé. ¿Y tú qué crees que tiene Juan para ser el top uno, tío? Imagen, tío, hombre de negocios. Es un tío que se lo sabe montar bien, pero lo primero, imagen. Y como que tiene una armada también, ¿no? Como que son muy fieles su público, ¿no? Sí, pero por la imagen, por lo que ofrece a nivel gusta, tío, ya está. Es que a la gente le gusta. Es el típico vividor follador, tío. Sí. Es que al final es eso. Es como una vida de Hollywood en España, así, ¿verdad? Sí, es el tío que pues hace lo suyo, mueve, encima va avanzando, va mostrando lo que hace a nivel empresarial, a nivel negocio. Sí, sí, sí. Y luego como imagen... Y da la sensación, a mí a veces por temporadas me da la sensación de decir, este tío va como que se va a pillar los dedos con ciertas inversiones, pero se pilla un Ferrari. Se montó el edificio ese y dije yo, espérate, que si sale mal, que igual se pilla los dedos. Se monta el edificio, ahora un Ferrari. Sí, sí, sí. Hostia, ahora una casa alquilada un año en las Baleares. Puedes criticarle más o menos por las razones que se han de la persona. Pero huevos tiene, huevos tiene. Exacto, no, no. Una cosa no quita a la otra. A nivel empresarial, a nivel lo que ha hecho... Y que ha venido a jugar, eso sin duda. Hostia, puta. Se lo montó de lujo y por lo que se ve, a ver, no sé, yo creo que le va bien porque ahora creo que está en Ibiza y en Ibiza tú no te vas en Ibiza si no te va bien. Es que también, aunque fuesen créditos, vamos, que no... De igual. Pero aunque fuesen créditos, tú tienes que estar bien también para poder pedir créditos. Es decir, los bancos valoran el riesgo, entonces si tú estás muy empufado no te darían más créditos para más cosas, ¿sabes? Tiene, yo creo que Juan... Claro, tiene que estar bastante saneado eso por algún lado. Yo no sé cómo la haré, pero es increíble. Que nos digan, tío, porque yo tampoco. Yo me vine a Hacienda y ya me pongo así. ¿Sabes? Ya te lo dejo preparado, amigo. Avisa cuando termines. Hostia, tío. Madre mía. Sí, sí, sí. Entonces te viniste principalmente por el clima. Porque llevaba ahí 23 años pico y yo era... Tú piensa que... Una cosa que coincide... Gente de fuera, ¿vale? Si viste esto... No, si estuvieras está muy bien. Si yo estaba... Pues yo estaría. Claro, dos semanitas de vacaciones cuando estás hasta los huevos de estar en Sevilla, en Valencia... Yo veo mucho en Asturias. Yo veo mucho. Mucho, muy nublado. Tío, quitando... Sí, 300 días del año, ¿vale? Tú te levantas por la mañana. Yo me levantaba a la presión y digo, ¿qué es esto? Parecía que era un día de invierno a las 6 de la tarde cuando ya está oscureciendo que dices tú, ¿dónde voy ahora? Nublado, con viento, con los árboles moviéndose, lluvia. Te quitan las ganas. Ya. Te quitan las ganas. A ver, tú necesito sol. Tú si vas a un sitio... Por cierto, tío, me estoy dando cuenta que estoy echando unos japos y me cago la hostia. Otro. Tú si vas a un sitio y hay mucho verde, eso hay un precio. Exacto. Y es que llueve. Exacto. Es que no hay más. Es bonito de cojones. Es muy bonito, pero si está muy verde, igual que el País Vasco. Está muy verde, muy bonito, sí. ¿Cuándo volveré a Asturias? Con 50 y pico, 60 años, que digas tú... Qué va, te irás con Málaga. ¿Tú crees? Qué va. Me voy igual. Te vas todavía a un sitio mejor. Sí, porque igual el pensamiento es me quedan dos telediarios, me voy a poner hasta atrás a vivir la vida. Te lo le dan los huesos y dirá el clima. Juanfaro, ¿dónde estás? Tienes un poco de esto. Vamos de fiesta. Sí, 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 totalmente. ¿Sabes? Es que depende. Pero es lo que te digo, que mi pensamiento de hoy habrá que ver en el futuro. Sí que no lo descarto, porque hay gente que me dice ¿no volverías? Le tengo cariño, tío, pero voy lo mínimo posible. Voy a ver a mi madre sobre todo y lo mínimo posible, pero sí que cuando voy te transmite lo que tú dices, la naturaleza, no para vivir. Es muy, es muy, yo lo veo como muy atrasado, ¿sabes? Ya, sería como el patasmo a ti. Comparas eso con Valencia, es como... ¿Y allí llegaste a crear contenido? Poco, ¿no? Claro, no, no. Pero poco, ¿no? Bastante, tío. No, no, bastante. De hecho, mis metas fueron allí, cabrón. Los vídeos, los vídeos esos en la cocina de un 10.000 calorías. Claro. Sí, ¿verdad? Claro, pasas tan... Y luego había como una especie de terraza. Sí. Había una terraza. Sí, sí, tenía una terraza afuera, sí, sí, sí. Roja o Granate. No me acuerdo, ahora me pillas, tío. Hace mucho que no... Sí, me suena, me suena, me suena. Me pillas, tío. Pero empecé ahí, empecé ahí, empecé ahí y tú piensas que yo me fui en marzo de 2017 y en YouTube empecé en 2014, que fue cuando el reto. Ya, 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 ya. O sea, tres años. Y cuando te viniste aquí no viniste a esta casa directamente. Sí, sí, sí. ¿Esta es a casa? Ya con este cuchillo que estoy hasta los huevos que tengo unas ganas de irme. Seis años voy a hacer ahora en marzo. Aquí, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. ¿No te gusta esta casa? No gusta nada, tío. Tú lo ves, pico, no tiene espacio, macho. La gente cuando dice ¡Ay, estoy muy mola! Para una temporada es la típica casa, que está bien. Y a modo picadero como te gusta a ti, pico. Porque es muy práctica, pero... Pero claro, ya... ¿A qué has venido a hacer Valencia, pico? Que te hagas preguntas. Me han invitado a una cena de youtubers. ¿Una mujer? No, una cena de youtubers. ¿Sí? A mí no, que cabrón, es que digo mal. No me digas quiénes son, que si no los... Me voy, sí, sí. ¿De locos? Nada, bien. Ya me siento importante tú. Muy guay. No pago nada, yo como, me voy. Está bien, tío, hay que estar ahí en el... Sí, me pilla un apartamento en la lado de la playa, además, para estar un poco de vacaciones y tal. Pero no has quedado con ninguna señorita. Es que esas cosas, tío, no. No, es broma. Es broma, no quiero ponerte con un apuro. Es broma, es broma, chicos. De hecho, no sé si lo cortara, pero... No, yo siempre tengo amigos y amigas ahí donde voy. Amigos y amigas. Está bien que te cuiden y te traten bien y tener mimos y que te... No, eso ya no. Hay que tener vida social. Sí. Es importante. Y me quedo hasta el domingo, le voy a hacer entrevista también a Estepa el viernes. Ya decía yo. Llamaría a la Paulette. Claro, es que te lo aprovecho, tío. Es que, joder, que son 500 kilómetros. Y me pillo un... Pues eso, hasta el domingo, que al final también lo pagas. Entonces, aprovecho un poco para que tienes trabajo. A Estepa, a Paulette... Y me voy. Vale. Sí, pero, por ejemplo, ya contigo ya he terminado mi trabajo, ya mañana libre, el viernes trabajo con Estepa, luego libre y el domingo, antes de irme, trabajo y me pillo. O sea, me quedan días para hacer mi huevo. No, tío, pues, oye, si... Me lo paso bien así, ¿eh? Desconecto mucho, tío. Al final... Sí, no, viene bien. O sea, hay que buscar en el trabajo equilibrio. O sea, y si es lo que te dices tú, me surge esto, ¿puedo hacer contenido? Es tu trabajo, tío. Claro. Lo que te da de comer. Y además, para mí, es mucho menos exigente porque esto es una charla, tío. Sí, preparo los temas, pero yo me siento y me relajo. No es lo mismo cuando me pongo a grabar un vídeo que le pongo intensidad, que luego tengo cinco horas de edición. Esto es más tranquilo, ¿sabes? Esto es coger, cortar cuando es o tal, pero para antes. De modo, no sé... Una pregunta, que te sigo, tío, pero sé parte de tu vida, pero no toda. ¿Podcast tienes o tienes intención o algo? ¿O no te mola ese formato? Joder, es que no me gusta contar las cosas porque es lo que te he dicho antes, que si las cuentas... No, 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 ya está, ya has dicho bastante. Ya has dicho bastante. Yo siempre estoy en mente de cosas. Te lo digo por este tipo de charlas, porque mucha gente igual le mola tenérselo de fondo y no quieren tenérselo de fondo consumiendo datos o tal en la pantalla, sino en el spotty, en cualquier plataforma. Tengo cosas en mente, pero ya iré. Prefiero realizar y luego enseñarlo que no ir dando la tunda. Y no se cuenta porque luego te copian las ideas. Ya, bueno. ¿Sabes? Que están ahí... Sí, pero hoy en día también está casi todo inventado. Eso es cierto. ¿Quieres preguntarme algo más? Porque yo creo que contigo... Tío, mira. Te iba a preguntar igual sobre tu futuro, cómo te ves en cinco años, que es una pregunta que me gusta bastante. Si a ti te veo, yo te veo, tío, que tú vas a formar una familia. Puede ser. Yo te veo a ti. Pareja tengo a día de hoy. ¿Qué tal estás con ella? Bien. ¿Sí? Bien, sobre todo... ¿La has sacado en redes sociales? La has sacado en redes sociales, que es algo que dudaba en su momento, porque las redes sociales, chicos, influencers, no influencers, gente que subís hasta cuando defecáis en el Instagram y contáis todo. Un consejo que os doy que he aprendido. Yo porque me da igual. Porque me da igual, porque acepto, ¿no? Y siempre he mostrado, he mostrado todo un poco, hasta ciertas cosas, pero he mostrado mi vida personal. Pero cuidado, porque puede afectar mucho. Y si eres una persona, si tú eres pico y estás mostrando tu vida y a ti te da igual, vale. Pero lo que enseñas a tu alrededor y cómo le afecte, cuidado, porque si es dos. Entonces, he dudado a la hora de mostrarla, porque al final es como, ¿y si interfiere alguien? ¿Y si la jode alguien por un comentario, por cositas, por mierdas, por tal? Pero la he mostrado, lo he hecho público y estoy bien, tío. Una chica... De todas formas, la has mostrado en Instagram, que quizás no es tanto como YouTube en ese sentido. Claro. Porque Instagram son 24 horas y se borra. En YouTube es como que queda ahí para toda la vida. Sí, sí, sí. La primera relación quizás la enseñaste demasiado. Sí. ¿Te arrepientes de eso? A ver, también hay... No me arrepiento. Era el chavalillo también. ¿Sabes por qué no me arrepiento? Porque todo lo que has hecho y has dejado de hacer, o sea, sobre todo lo que has hecho, más o menos lo que has dejado de hacer, lo que has hecho, te enseña lecciones. Para bien o para mal. Y de lo bueno te aporta, pero de lo malo también sacas algo bueno. Entonces, no voy a decir que me arrepiento. Hubiese hecho las cosas de otra forma. Es que tampoco, tío, porque tú piensas en ese momento la inocencia y todo y Lucía me aportó mucho, tío. Lucía aportó muchísimo a nivel YouTube. Con sus cosas, como todas las mujeres que están como... Y los hombres, que estéis todos locos. Era muy buena chica, por supuesto, lo dejamos, pero no por nada, no pasó nada, sino también éramos más jóvenes y no sabíamos lo que queríamos. También estuviste mucho, ¿no? Estuvo mucho. Al final las relaciones se queman. Sí, y aportó mucho también. Entonces fue parte de mí, parte de Mr. Marquino, parte de mi vida. Entonces no me arrepiento, pero sí que es cierto que hubo una cosa en ese momento que me afectó mucho anímicamente y mentalmente y que va de la mano de lo que te digo esto ahora, que ella tragó mucho, tío. Porque yo cuando lo dejé con ella, se acabó, la gente tuvo sus pensamientos, lo que sea, tal, que luego dicen, jo, no lo dejes a Lucía, vuelve con ella, vuelve. A ver, chico, vivimos juntos, ¿tú qué te crees? Pero bueno, esto son comentarios de gente. Pero a ella, tío, cuando yo ya hice mi vida, empecé tal, pues se hicieron comparaciones. Cuando vinieron otras chicas, tal, veían y decían, esto está mejor que Lucía, y es como, tío, ¿qué haces? Qué innecesario, ¿verdad? Y a ella, que era una chica, Lucía sí que era bastante mentalmente, era muy susceptible, le afectaba todo, y a mí me dolía, tío, porque a mí me suda la polla lo que me digas, llámame lo que quieras, llámame feo, gordo, flaco, ciclao, lo que sea, pero a mí me dolía mucho porque yo la veía, como la afectaba. Entonces es eso, entonces el consejo va de la mano de eso. Si no sois personas que a nivel mental estéis preparados para exponeros, cuanto mejor mostréis vuestra, cuanto menos mostréis vuestra vida íntima, mejor. Pero a día de hoy, yo te digo, se llama Alba, mi pareja, y bien, tío, bien, bien, o sea, ella tiene su vida, yo la mía, ella tiene su Instagram, porque Instagram lo tiene todo el mundo, lo tiene hasta mi madre, mi madre tiene hasta TikTok, que sube bailes ahí con el Percy, tío, mi madre es la hostia, pero es algo ya normal. Te voy a buscar. No, lo van a buscar seguro. Yo te veo formando una familia, Pues igual, ¿no? Para ti, por ejemplo, te gustaría ser padre. Mira, al igual que te digo, hace unos años que, cuidado, ¿no? Porque encima dices tú, cuidado, que los hijos nunca sabes lo que va a pasar, no descarto nada, o sea, estoy en, cuando tenga que ser será, pero me veo, o sea, me veo y no me veo, o sea, me veo tanto con, sin hijos, como con hijos, y eso es bueno, ¿por qué es bueno? Porque hay personas, tío, yo conozco muchas, no sé tú, porque lo que tenga que ser será, y porque hay gente, ah, yo sí quiero ser padre, y conozco a tías, sobre todo a muchas mujeres con las que he hablado, que les da igual que seas tú, o el otro, o el de la moto, o el padre, pero ellas quieren tener hijo, yo no, yo no lo veo así, yo si tiene que ser será, sí, pero no estoy cerrado, sí, que para ti tiene que nacer del amor, de la estabilidad, y me veo sin hijos, con pareja, pero sin hijos, o sin pareja, pero sin hijos, o con pareja, pero sin hijos, porque tú puedes casarte y tener pareja, o no casarte y tener pareja, y vivir feliz sin hijos, porque me parece que en la sociedad te mete, no, tienes que hacer esto, tal cual, me veo de esa forma, y me veo también con mi pareja, con hijos, y un gato, ¿verdad? Sí, un gato, un hoster, de sustituto ahí, o el perrete que tienes aquí, ¿me queréis preguntar algo, tío? Pues tío, mira, una pregunta, que quiero saber cómo lo llevas, y he visto, a no ser que ahora se haya pausado, por lo que sea, que estás preparándote, ¿no? Para, no sé si para competir, pero joder, llevo tres meses, me cago en la puta, la gente ya me está diciendo, has hecho la bomba de humo, no has subido ninguna actualización, tres meses, pero tres meses, aunque sea un tiempo cortito, porque lo es, darle tiempo, darle mínimo, medio año, para que saque sus conclusiones, un año incluso para mostrar cambios, el proceso y todo, y que vaya diciendo, pero ya doce semanas son, para, vale, ¿cómo lo llevas, tío? Muy bien, ¿sí? Sí, lo que pasa, mira, aquí quiero hacer un inciso, porque la gente cuando reclama eso de, pero muestra, 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 es que le mandé comentarios, mira lo que la gente quiere ya ver cosas, ¿quién es tu coach? Él nota, y me dijo, vamos a ver, la gente espera cambios milagrosos, no es lo mismo un cambio como el de The Grefg, que es una pérdida de grasa, a crear una base, para en un futuro, quizás competir, él me está creando una base, me gusta darle, mis respetos, yo he empezado, por una razón, tipo lo que acabas de decir, cualquier otro, le interesaría, claro, el resultado rápido, ¡buah, lo que ha hecho pico! Sí, ponerme en un 10%, ponerme en un 10%, coger, hacer una sesión de fotos, abdominal, no sé qué, pero casi mejora, nada, no has mejorado tu base muscular, fin, tienes lo que tenías, claro, incluso has perdido, claro, te puedo decir, de pierna he ganado 4 centímetros, y de brazo 3 casi, en 3 meses, 2 centímetros y medio, he cogido peso, pero controlando la grasa corporal, entonces estamos sentando unas bases, también del tema de la alimentación, o sea, él quiere adherencia, quiere... claro, pero por eso te he preguntado, más allá del progreso, que estoy seguro que los estériles estás teniendo así y tal, lo importante aquí no es llegar, es seguir, pero cuando llegas, a no ser que tengas un objetivo específico que igual dices, bueno, pues quiero estar así, así para este día, para esta fecha, y ya está, pero es para toda la vida, tío, entonces, ¿qué es lo más importante en esto? La continuidad en lo establecido, en todos los aspectos, evitar lesiones, evitar saturación a nivel mental, a nivel físico del entrenamiento, y también a nivel de alimentación y dieta, entonces por eso es mi pregunta, porque por ejemplo, hay mucha gente que igual llevan bien la dieta, pero llega la noche por lo que sea, y después, tú no tienes problemas de eso, ¿no? No. Conozco gente que si levanta por la noche, a las 3, 4, de la mañana, y tienen que bajar a la nevera, a comer... Le da ansiedad, sí, 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 pero si no te pasa, tío... No, porque además, no, el tema de la dieta me pone comida muy saciante, porque es bastante, relativamente limpia, me pone arroz, o sea, me pone cosas bastante densas y tal, y lo llevo bien, muchas comidas y tal, y lo llevo bien, y luego también algo que he implementado que me está viniendo muy bien es calmarme, tío, estar relajado, el, no sé, la gestión emocional, el estar tranquilo, y decirme a mí mismo, cuanto más tranquilo estés en tu día a día, más vas a ganar, ¿sabes? Porque al final eso es parte del descanso. Un consejo que te puede venir, aplicable a todo, porque esto lo extrapolamos al resto de cosas, ¿vale? Claro, a tu trabajo, totalmente, a tu trabajo, a tus relaciones. a ti también, que ya lo tienes claro, pero sobre todo a la gente, que sobre todo interesa que la gente aprenda y saque de esto, si saquen experiencias y se aporta mejor, lo que acabas de decir, yo me he dado cuenta, tío, por eso ahora también estoy motivado a mi vuelta de los entrenos a pesar del parón, que en los últimos meses, y cuando te digo en los últimos meses, no son dos, tres, no, no, incluso el último año, ¿vale? Con el trabajo, la carga diaria, el estrés, la rutina, que todo va muy rápido, como tú dices, ¿vale? Yo siempre he sacado mi momento para entrenar, no da igual que sea por la mañana, que sea el mediodía, o a última hora a las 10 de la noche, pero siempre he cumplido porque es lo que me gusta, pero una cosa que descuidado pico, y no puedes hacer porque es lo que te va a permitir avanzar y seguir, es entrar a entrenar, muchas veces con el pensamiento de quitarmelo de delante, lo antes posible, ahí dejas de liarlo, ¿por qué? Porque no estás en el momento que lo que usamos ahí, estás en después. En cada momento el foco es lo que estás haciendo. Entonces tienes que ir con tu móvil en el coche. Correcto. A veces, desde que salgo de casa, ya lo guardo y quito los datos. Correcto, tío. Digo, no va a ser que me manden un mensaje que me incomode. Y dejar tus problemas, tu trabajo, tal, estás aquí ahora, disfruta de tu press banca. Se cae el mundo, yo voy a entrenar ahora. Correcto. Ya lo arreglaré después. Pero es que si entras en ese bucle es cuando dejas de progresar porque no, y además, partiendo de la base de que si no estás en ese momento y no estás disfrutando de eso, no vas a dar lo mejor de ti. De hecho, concentración no solo en el entreno, sino en cada serie. Todo, tío. Pum, 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 un punto concentrado y luego, según sales del gimnasio, calma. Y desde que vas a hacer, o sea, desde el calentamiento, voy a hacer esto, tal, y desde que vas a hacer, es que en una maldita serie cuenta todo. La colocación, la mentalidad, cómo sacas la barra, cómo haces todo, cómo exprimes esa serie, ganar calidad en esa serie. Sí, ver la serie es como un disparo. Es como tener munición limitada y oportunidades para... Y paciencia en todo, tío. Totalmente. Y en la alimentación lo mismo, en todo, o sea, y no pensar de más. Y muchas veces recordar que igual te pasa y llegarán momentos es peor. Y tú, porque tienes un preparador y no lo vas a hacer, pero yo me acuerdo que decía, guau, me veo así, voy a hacer esto para yo. No. En esos momentos tienes que tener la estabilidad y la mente tranquila para seguir haciendo lo que tienes que hacer a pesar de que tú pienses, me veo gordo, tío, ¿cómo voy a seguir comiendo esto? Guau, voy a comer menos y voy a hacer más cardio. No. Siga haciendo lo que toca porque hay que pasar por esto. Claro. Al igual que cuando estás estudiando por un examen, hay momentos que estás pasando un infierno, siguen ese infierno. que todos son dudas. Todo. Todo son dudas. En el trabajo lo mismo, todo, tío. Pues ahí es seguir, 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 tío. ¿Tú crees que eso le pasa a mucha gente? Y se autosabotean porque es lo que le pasa. Y te hablo porque yo llevo, yo he pasado, aparte de la gente con la que trabajo ahora, con los que he tenido, vienen muy así. Quieren cambiar. Ay, me veo así, ahora voy a hacer... No, siga haciendo lo que toca porque esto además es temporal y esto además viene dado de que no eres consciente que la semana pasada igual, comiste peor por lo que sea o hiciste una comida libre donde te pasaste, has retenido y esto no es real. Esto se irá, pero sigue día tras día. Lo pago es una puta porque no es real, es pasajero, pero visualmente te cambias. Pero por eso es importante. ¿Por qué cojones trabajamos tanto el físico como espartanos y olvidamos el trabajo mental, tío? Tú eso, por ejemplo, en los asesoramientos lo recalcas a la gente... Sí, de hecho, mira, una de las cosas que me gustaría hacer ahora es introducir, que lo voy a hacer... Yo lo daría de inicio, tío. Claro, claro, claro. Decirle, vamos a llegar a este punto y te va a pasar esto. Ahí vamos. Me he dado cuenta, tío, una cosa de las que quiero hacer y introducir ahora en mi trabajo por eso estoy motivado entre otras cosas, pero una de ellas es esta, es que me he dado cuenta que pierdo mucho tiempo, bueno, para mí nunca es perder tiempo, pero pierdo cuando podría facilitar y facilitar a la persona adelantar, evitar esto. Sí, con todo papel. Si en el momento das unas directrices. Claro. ¿Sabes? De tanto personal como de tal. ¿Por qué? Porque tú intercambias las revisiones con la persona, ¿vale? Entonces eso ya hace que todo vaya más lento y a veces que no te digan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si la persona se te abre, te facilita y te ayuda, pero hay personas que le da miedo decirte que se han saltado a la dieta, cuando tú puedes ayudarle, darle consejos para que lo lleve mejor y se siente mal porque me van a decir, wow, pero es que mi, mi, yo, por ejemplo, John Pradell come lo que toca, cuando toca y como toca y hace todo perfecto y yo no, si le digo esto a Marcos que es mi preparador, me siento débil porque yo no soy capaz. No, hay gente que no se te abre, ¿sabes? Porque hay gente que dice, mira Marcos, me paso la dieta por los cojones, por esto. Esto debería ser como el médico, que al médico no se le miente, al preparador no se le miente. Correcto, pero esto va de la mano de lo que tú dices, entonces, gracias a todo esto, yo cosas que he ido viendo de todos mis años que pueden ayudar y que todo está correlacionado de una forma u otra y que puede extrapolarse, pues eso, y va de la mano de lo que te digo de entrenar la mente. Totalmente, tío. A mí me gusta mucho la psicología, tío, y te das cuenta que para bien o para mal, la mente es lo primero y lo último en rendirse. Es lo primero si le dejas, pero si la controla, si sabes gestionar las emociones, las situaciones, a veces es tan sencillo como en esos momentos es como, respira, cálmate, ahora, en este preciso momento, en este instante, hay algo que te preocupe, hay algo que tengas que resolver ya, hay un peligro. La respuesta normalmente suele ser no. Cálmate, tío. A mí me gusta ver los problemas a años vista. En plan de esto me está agobiando ahora, pero dentro de tres años ¿cómo será este problema? Será algo, vamos, diminuto, ¿no? Y una cosa, desde aquí, recomiendo a todos, si por sí mismos no son capaces de gestionar tal, eso están los psicólogos. Para eso está el dinero, el dinero es una herramienta de puta madre, por desgracia, por desgracia, porque encima sí, pero hay mucha gente, pero también, la vida son prioridades, esto también, a veces no se tiene dinero, como el tiempo, no tengo tiempo para entrenar, pero tengo tiempo para dos horas de Netflix, no tengo dinero para un psicólogo, pero tengo dinero para salir todos los fines de semana. Correcto. Claro, yo entiendo las situaciones precarias, pero hay gente que no hace el mea culpa. Porque si te lo gastas para ir de fiesta, si te lo gastas para el iPhone 14, para tal, para cuál, para... No, tío, no, no. Entonces es importante. Muy bien, tío, lo vamos a dejar aquí. un auténtico placer, siempre acabamos muy a gusto, como una charla de bar. De hecho, seguiría hablando y una cosa que me raya siempre es para la gente que vea esto, que dirá, hostia, si no se calla y pasa de un tema a otro. Tienes la sensación de como la típica visita de los abuelos que hablan mucho de golpe. Parece que no hablas con nadie y coges a alguien con muchas ganas, tío. Es que, tío, mira, me dan ganas, es que me dan ganas de coger YouTube porque tengo muchas ideas y es que no lo voy a decir, pero lo voy a... Sí, no voy a decir que cojones. Vuelva a YouTube. Ojalá... No, no, no voy a decir que vuelvo, pero voy a decir algo. Ojalá una vez retome, como tengo pensado, que no voy a decir cuándo ni nada pasó, cuando sea lo verán y el que lo vea y el que no, que no, me molaría, tío, que sea yo el que vaya al norte y sea un canal inverso, tío. ¿Sabes? O sea, en el mío. Y hacerte algo a ti, a mi rollo, no plasmando, o sea, pero a mi rollo, me molaría, tío. Así que yo por mí... Encantado. Nos vemos, tío. Muy bien. Espero que os haya gustado mucho, voy a dejar sus redes sociales en la descripción, incluso el canal de YouTube, aunque hay telarañas y nada, nos vemos en próximos vídeos, chicos. Chao, chao.